¿Qué pasa? Hay que hacer un segundo tema. Sí, escúchame, ¿por qué no cantás ahí igual? Sí, o vos ni nada. No, 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 mejor algo en grupo, chicos. No, 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 pará, pará, ¿por qué no cantás juntos en un tema? ¿Qué? Sí, sí, para ganar necesitamos algo grosso. Si cantan juntos va a ser un fuego. ¿Qué? Un fuego, Tacho. Bueno, a descoserla, ¿estamos? Sí, vamos, dale. ¡Vamos, vamos! Hay un lugar al que me voy cuando estoy triste, es un lugar dentro de mí que nunca viste. Me lo inventé para sentir que me quisiste. Es un lugar al que me voy cuando estoy triste. Hay muñecas que guardar, ya es momento de dejarlas atrás. Es la vida y hay que aceptar cuando nos dice que debemos cambiar y dejar de jugar y ponerse a pensar que es tiempo de buscar un amor y buscar un amor y buscar un amor y buscar un amor. Y si te vas, también me voy, y si no estás, tampoco estoy. No, ni nada importa, nada sirve, nada vale. Nada queda sin mi amor. Ya es muy tarde para ser esa nena que hoy tiene que crecer Yo prefiero una mujer y todavía eso está por suceder No te gusta escuchar, no quieres entender Que es tiempo de buscar un amor, o no lo sabes Un laberinto sin final, donde me pierdo Y corro y corro sin parar y no te encuentro Y aunque de vos quieras escapar, siempre me acuerdo Que existe en mi algún lugar donde te tengo Y si te vas, también me voy Y si no estás, tampoco estoy Y nada importa, nada sirve, nada vale Nada queda sin tu amor Y vos que esperas Nena, ya no hay cuentos, nada Nena, no te pierdas nada Nena, te voy a buscar Nena, ya no tengas miedo Nena, no digas, no puedo Nena, no digas, no puedo ¡Gracias! Señoras y señores, estimados alumnos, el jurado ha llegado a una decisión. Los ganadores del repechaje que pasan a la próxima etapa de este concurso intercolegial son... Los chicos de Rockland High School. Son una lucha total. Ok, ok, ok. Muchas gracias, chicos. Y ahora sí, también los chicos del Hogar Mágico. ¿Cómo era lo de lucha? No sé, pero cortito va a ser toda la vida, nena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!